En la platiza de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, ¿qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustarías a nadie O que luego te lo tengo pensado Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca ¡Campa! En la platiza de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, ¿qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustarías a nadie Con que yo te lo tengo pensado Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca Haga cigarrillas, una guachaca Mirense, patrulla 81 Bueno, ahí está solicitado por ahí ese tema La brujita ¡Gracias! 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 Gracias.